elección nacional y por eso vamos a hablar con el secretario electoral del juzgado federal de la provincia de Jujuy, doctor Manuel Álvarez del Rivero, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día a usted, a la mesa y a toda su audiencia. Bueno, muchas gracias doctor. Bueno, seguramente ya todo el mecanismo dentro de lo que significa el trabajo de la secretaría ya está aceitado, pero ¿cuál es el proceso electoral que se viene para este mes? Bueno, sí, como usted bien dice, nosotros ya estamos trabajando muy fuertemente en el armado de toda la elección de las PASO, ahora que van a ser el día 13 de agosto. En este momento nos estamos abocando a, por ejemplo, el armado de urnas, estamos recibiendo los útiles en los próximos días y estamos controlando todo, estamos ultimando los detalles del padrón definitivo. Y bueno, y el próximo paso relevante en el cronograma es el día 14 de junio, que es el fin del plazo, de los cuales las agrupaciones políticas pueden solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias para participar de los comisos del presente año. Y después de eso, ¿cuál es la fecha siguiente? Y después tenemos las comunicaciones de los precandidatos. Primero los precandidatos son presentados ante las juntas electorales de las agrupaciones políticas que participan y bueno, una vez oficializados los mismos, son comunicados aquí a la secretaría para, bueno, para hacer el control de legalidad y demás, ¿no? Y después eventualmente presentan las boletas y demás para las elecciones, como les decía, las primarias de agosto. ¿Y qué se elige en las PASO o qué se decide? Bueno, en las elecciones primarias se eligen a los candidatos a competir para las elecciones generales de octubre. En el caso de este año elegimos los cargos de presidente y vicepresidente de la nación, parlamentarios del MERCOSUR, distrito único. En la provincia de Jujuy específicamente elegimos también senadores nacionales, diputados nacionales y parlamentarios regionales, parlamentarios del MERCOSUR regionales, es decir, las boletas pueden tener hasta cinco categorías. En el caso de senadores y diputados, ¿cuántos cargos son para Jujuy? Bueno, los senadores son los mismos cargos para todo el país, son tres por la mayoría, por la primera minoría y dos por la segunda, y uno, perdón, por la segunda son tres senadores. Y en lo que respecta a diputados nacionales, nosotros tenemos seis diputados nacionales y cada dos años se va renovando la mitad de los mismos, así que elegimos tres diputados nacionales. ¿Cómo va a ser la modalidad de la designación de autoridades de mesa? Bueno, la designación de las autoridades de mesa depende de la Secretaría Electoral. Los requisitos son tener más de 18 años y no estar en el padrón electoral y no estar afiliado a ningún partido político. Y bueno, nosotros los elegimos, tenemos la posibilidad de que tenemos un registro de voluntarios que se pueden anotar tanto en la página web, que es electoral.gov.ar, o lo pueden hacer aquí presencialmente en la Secretaría, de lunes a viernes de 7 a 13, y nosotros definimos las autoridades y las comunicamos vía correo. Doctor, ¿la capacitación de esas autoridades de mesa está a su cargo? Sí, nosotros capacitamos las charlas de capacitación, algunas las hago yo, otras las hace la doctora canónica, que es la Secretaría Electoral, y capaz que algunas otras más va a ser algún personal de aquí de la Secretaría, porque tenemos previstas hacer un gran número de capacitaciones, no solamente en el interior del país y en distintos puntos de la ciudad de San Salvador, sino probablemente también aquí en la Secretaría hagamos algunas, así que también en los próximos días, cuando eso esté definido, vamos a estar haciendo público el cronograma de capacitación. De carácter presencial. Claro, eso, digamos. Sí, entonces va a ser de carácter presencial. Sí, sí. Si estamos viendo, si podemos hacer alguna dualidad a través de un Zoom o algo, pero en principio van a ser presenciales. Anteriormente fueron online, no fue quizás tan alta la capacitación de la propia voluntad de las personas, ¿no? Sí, a ver, el año, la última elección, el 2021, por razones sanitarias, hicimos capacitaciones presenciales, en el 2019 habíamos tomado la determinación de hacer capacitaciones presenciales aquí en la Secretaría en un gran número, y esto debido al espacio físico con el que contamos aquí en la Secretaría, estuvo un poco disminuido en ese sentido porque las condiciones edilicias no respondían a la situación sanitaria impedante en aquel entonces. Por esa razón habíamos hecho capacitaciones que, digamos, en el foro electoral de la misma acá, me organizan unas capacitaciones que se pueden hacer a través de unos tutoriales que muy probablemente también estén operativos, y a su vez nosotros hacíamos capacitaciones que son las que dictaba, en este caso las dictaba yo, de manera virtual a través de alguna plataforma que usábamos Google Meet, y después abríamos una serie de preguntas para que las autoridades puedan sacarse dudas. ¿Qué cantidad de autoridades de mesa necesita Jujuy? Y bueno, va a depender un poco de cuando terminemos el cierre de padrón, que tengamos en cuenta que son dos autoridades por mesa, es decir, presidente y vice, y a su vez nosotros estaríamos nombrando una tercera autoridad mesa de por medio en el caso de ausentismos. Gracias.